Para crear un anuncio, nos vamos a la herramienta Anuncios y dentro de ella Añadir. Para añadir el anuncio, le ponemos un título. A continuación, en el cuerpo del anuncio, escribimos el texto de la noticia que vamos a publicar. Podemos pegar un texto desde Word, pero para ello debemos utilizar el botón específico de Pegar desde Word. Tenemos también en el menú opciones para editar el texto. Podemos elegir a qué grupo vamos a publicar el anuncio o bien a todo el sitio de la asignatura. Igualmente, podemos decidir la disponibilidad del mismo. Podemos poner la fecha de publicación, podemos añadir adjuntos y podemos decidir si enviar o no una notificación por correo electrónico a los alumnos. Añadimos el anuncio y ya lo tenemos publicado.